Ahora vamos con la participante número dos, ella es Crisia. Hola. Ya veo los pequeños detalles que hemos estado hablando. Cabello totalmente recogido. Te veo que enseñas tus piernas, que dices que te gusta mucho. Sí. Y muy bien. Muy bien, ¿a dónde vas con ese look? Yo voy a un cóctel de mi blogger favorito, justamente, es en los jardines de México. Muy bien, es en la tarde, la noche. Es en la noche. Muy bien. Muy bien, ¿están listas? Ahora. Italia, ¿te gusta? O sea, estás viendo un crecimiento rápidamente. Me parece que ha tomado muy bien los consejos y lo que le ha dicho el jurado. Y me parece que está muy linda. Gracias. Pues muy bien, es momento de pasar al podión con los jueces. Crisia. Hola. ¿Cómo estás? Bien, bien. A veces cuando estamos como caminando no nos damos cuenta y usamos las manos como mucho. O sea, obviamente es natural y tampoco es que camines como un soldado, simplemente déjalas fluir. Pero sí vi que como que movías mucho las manos. Entonces, para la próxima pasarela, para que cada día seas más modelo. Bueno, muy bien. Ok, de pasarela. Ok. Pero bueno, hablando del tema de tu vestimenta, me da mucho gusto que te hayas animado para enseñar tus piernas. Te ves muy bien. Gracias. Es un acierto total este tema que habíamos platicado de las mangas, tres cuartos. Y al estar abierta en esta parte, visualmente también hace que los brazos se vean más delgados. Me gusta que te arriesgues por el tema del color. Mucha gente piensa que entonces no, tengo que usar un color oscuro solamente porque si no es peligroso. Muchas gracias. Crisia. Hola. Me gusta lo que traes. Te quiero invitar a probar algo. ¿Podemos esconder la cadena de esa cartera? Claro. Y si la agarras así como clochecita, yo creo que eso hace que ya no se deforme todo esto lindo que tienes acá y la escarola de la manga. Entonces, yo pienso que esa es la manera correcta de llegar a un lugar. Y quizás también agarrar la cadena, no necesariamente colgársela, colgarse las bolsas siempre pone en peligro un poco la prenda, ¿no? Y eso es algo en lo que yo les pido siempre que tengan atención. Lo único en lo que yo sí te hago la observación hoy, para mí me hubiera gustado muchísimo más un maquillaje mucho más natural. Pero todo este jumpsuit que tienes, que es arriesgado porque tienes carolas, lo logras librar bien. La verdad, te ves bien. Muchas gracias. Muy, muy bien. Crisia. Hola. Hola, preciosa. Te ves linda. Desde ayer que te pusiste los jeans, yo dije, qué bonitas piernas tiene. Gracias. Y son unas piernas muy bien trabajadas, no sé si las trabajes. Sí. Pero se ven muy bien trabajadas. ¿Qué practicas? Están muy bien torneadas. Ahorita hago ejercicio normal. Ejercicio normal, ¿qué es? Funcional. Creo que sí. Tienes unas piernas muy lindas, muy bien trabajadas. Y es lindo todo el conjunto. Felicidades, preciosa. Muchas gracias. Gracias. Muy bien, ¿están listos para darle la calificación a Crisia? Muy bien, ¿estás lista para conocer tu calificación? Sí. La calificación total de Crisia es 17.6. Muy bien. A trabajar, no le bajes, ¿va? Sí, muchas, muchas gracias. Felicidades. Gracias. 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 Gracias.